¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí Phoenix Black, aquí Nitos Uno, continuando con Assassin's Creed Valhalla. Realmente ya tengo todo lo que me pidió Ibaldi y al parecer eso de la gata, lo de la huella de la gata, tenía que... tenía que ir y realmente no lo encontraba después aquel cuervo y al parecer era una estatua de oro que estaba hasta arriba en una de las puertas. Entonces después la tuve que seguir y ya después tuve que caer como en un fardo de estos de paja que hay y ya ahí me dan lo que requería. Luego lo otro que era una raíz en la cima de la montaña, algo así, era prácticamente llegar aquí. Llegando ahí ya después te avientas igual como un salto de fe y ahí justamente al lado de donde caes está una semillita que la avientas al agua que está como que un charco abajo y ya. Se rompe o algo así y ya con eso te dan lo que necesitaban. Entonces pues sí, sí conseguí las cosas pero sí me llevo tiempo. Así que bueno, lo comento por si alguien se pierde en eso y no sabe cómo está la onza. Claro, bien. Hablar. Ya tengo todo lo que me pediste. ¿Cuándo tendrás lista esa soga irrompible? Vamos a ver si ya la tiene. En cuanto ella desee estar hecha. Esta clase de magia se toma su tiempo y fluye a su propio ritmo. Búscame en cuanto esté lista. Por cierto, después de hablar del hugger, un primo mío vino contando historias de espíritus. No creo en el azar, así que esta es gratis. ¿Qué te dijo? Que Borin, el esposo de su hermana, bebió un brebaje elaborado en Jotunheim, que puso su hugger dentro de una cabra. ¿El espíritu de un enano dentro de una cabra? Lo más gracioso es que su hermana no lo notó. ¿Qué? ¿Abi? ¿Por ella? No me digas que vamos a cambiar nuestro cuerpo, ¿no? ¿Valoro a mi reina? No hay que preocuparse, no habrá boda. ¿Valoro a mi reina? Eres la reina de Asgard, señora de Folkbanger, la pastora de los caídos. Claro que no me da igual. Sin embargo, actúas como si fuese un bien para intercambiar. No es cierto. No me dice mal en utilizarte de esta forma. Me enfrentaré al constructor y le arrancaré las verdades. Una pobre disculpa. Pero bastará por ahora. Una pobre disculpa. Ha despachado el constructor. Apunta tu lanza hacia Loki. No ha desperdiciado una sola oportunidad de enfangarnos. Como Loki esté tramando algo, recibirá un castigo ejemplar. Maldita sea su sangre. Ok. Les digo, no sé hasta cuándo me tengo que ir de aquí tampoco. Porque me falta mucho también fuera de aquí de Asgard. Entonces, no sé. Supongo que esto ya será lo último. Examina la torre del constructor. Supongo que va por historias, ¿no? Igual esta es una historia y ahorita vemos qué onda. Tal vez sí mejor irme para acá. A ver, viaje rápido. No sé si puedo aventarme hacia el otro lado. Espero yo que sí. Si no, ya valió. Pero bueno, a ver, a ver, a ver. La torre ya está casi hecha. O sea, es la misma historia de Loki cuando se convierte en Yegua o algo así. Para que el caballo del tipo que estaba construyendo la muralla. Pues dejar de construirla. O sea, en la mitología nórdica así es. Se supone que Loki le dice a un tipo que construye. Le dice algo como. A que no la construyes en tres meses o algo así. Y dice. Ah, a que no, a que no. Ah. ¿Puedo bajarme por aquí? Entonces empieza. Pero este tipo tenía un caballo que le ayudaba. Entonces. Para que fuera más lento. Loki se convierte en Yegua y enamora al caballo. Y pues. Justamente por eso se supone que entonces ya. Hicieron que. Que no pasara. No me acuerdo que pusieron a cambio. Si también fue Freya. La verdad no estoy seguro de qué fue lo que hicieron. O si el reino. No me acuerdo qué fue lo que habían apostado por así decirlo. Pero sí también fue algo extraño. Entonces. Como que lo toman de ahí. Uy. Tampoco te caigas mi amigo. Tampoco nos queremos morir así como así. Bien. Por lo menos ya estamos casi llegando. Uy. La torre ya está grandecita. Uy. La torre. Mira nada más. Mira. Ahorita llegamos. Ahorita. ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué pasa? Ándale. Bájate mi amigo. Uy. La torre. Ha terminado la torre. Nos la han jugado. Sí. Nos la han jugado. Bien. Salir. Vámonos. Igual le falta una que otra cosilla. ¿No? Espero yo. Si no ya valió. Le voy a tener que entregar a Freya. No. No le tengo que entregar a nadie. A ver. La vemos. Por cierto. Aquí no hemos visto. Alguna versión de Baldur o de otros dioses. Por lo menos Tyr y Thor. Que son como de los más conocidos. Pues sí han salido. Freya también. Loki también. Pero pues no he visto a Baldur. No he visto. No. No me acuerdo. Tiene un montón de hijos aquí. La mitología nórdica también. Hay un montón de gente. Pero bueno. Vamos a ver. ¿No hay un barquito? Digo. Para llevarme y llegar más rápido. Una torrezota. Bueno. No está tan grande. Pero. Bueno. Sí. O sea. Está grande. ¿Y aquí me teletransporta a dónde? Oh no. Mejor. Mejor me voy aquí. Porque capaz si me teletransporta para arriba. Ya valió. ¿Eso qué es? Un cuervo. Qué torrezota. ¿Cómo le hizo? Este cuate. Y en México tarda no sé cuántos años. Para construir una calle. Para mejorarla. Más bien. Aquí se lo aventó este cuate. En nueve horas. ¿No? Hombre. ¿Nueve horas? No. Pues este tipo ya lo quisiera yo acá. ¿No? Este tipo. Míralo. A ver mi amigo. A ver tu torrecita. Esto de aquí. Sí. ¿Y qué onda mi amigo? ¿Cómo funciona esto? Ah, espérate. Me voy a llevar esto aquí. Uy. Aquí siento que va a haber enfrentamiento. No es mi mejor obra. Pero tiene su encanto. A ver. ¿Dónde está mi reina? Uy. Uy. Fíjate que no está. ¿Has terminado? ¿Funciona bien la torre? Falta una runa. Que inscribiré después de mis nupcias. Tal vez yo la pueda encontrar después. Pues va. No sé. ¿Quién te ha ayudado a completar el trabajo, Constructor? Tú solo no lo habrías terminado tan rápido. Nuestro acuerdo no decía nada sobre ayuda externa. ¿Dónde está Freya? No quiero esperar más. Ayuda externa. Curiosa elección de palabras. Salve, Javi. Salve, Constructor. Traemos a la novia. Uy. Ok. Freya. Amada mía. Creo que no es, ¿no? ¿A qué viene esa mirada torva? ¿A poco sí es Loki? No tiene apetito. Te desea. No sé. Muere de hambre, Constructor. De hambre de ti. Ansía consumirte como a un manjar jugoso y refinado. ¿Qué onda con él? ¿Qué onda, eh? Esplendio. Puede estar satisfecha. Pues mi apetito igual al suyo. Nuestra unión será un festín para los sentidos. Basta de charla. Hemos cumplido nuestra parte del trato. ¿Vas a terminar tu obra? Perdonadme, pero es que nunca he visto una mirada así. ¿Por qué parece salvaje? Así es. No ha dormido. Sueña contigo. Sueña contigo. Despierta o dormida en sus ojos. Solo hay espacio para tu imagen. Está ciega para todo lo demás. Cegada por el amor o la repulsión. No sé si te sigo. No te andes por las ramas y bésala a botarate. Consuma la unión. El beso. Sí. Un breve anticipo para abrir boca. Vete, vete. Tampoco. Es extra bancado. Los labios son almohadas en un lecho de pétalos de triada. Los tuyos fríos y ásperos como la piedra sin pulir. ¿Qué artimaña es esta? Uy. ¿Pasa algo? Su voz. Es espantosa. Así es. Me la han alabado por su carácter seductor. ¿Quién? ¿Un lobo? Traición. ¿Me traéis a la Freya de verdad? ¿O retiro mi oferta? ¿Esta es Freya? Disculpa. Pero yo me traigo sola. Ay, me lleva. No es cierto. Freya, no hace falta. No tenéis nada, Esir. Tan solo este inútil monumento a vuestra ineptitud. Mira, Thor, has sido un buen chico. No te la juegues ahora. Y tú, Abby. Yo, Efe. Trataste de evitar tu responsabilidad no tomando una decisión. Pero eso es una decisión en sí misma. Y mira lo bien que nos ha ido. Te han utilizado. Mis actos están justificados. El resultado es inci... ¿Pero qué? ¿Yo por qué tengo la culpa? Yo nomás dije que les iba a preguntar. Y ya de ahí me echan todo a mí. Te han utilizado. Mis actos están justificados. El resultado es inci... Tú no eres el premio de nadie. Como este plan se tuerza, lucharé por ti hasta que se me salten los tendones y se me rompan los huesos. Este lamentable espectáculo ha sido solo por mí. He visto más emociones en el cadáver de un cerdo muerto. Termina tu trabajo. O sufrirás. Sin Freya. No hay escudo. Uy. A Helgen con él, Abby. Sé dónde guarda su pintura encantada. Quiero verlo. ¿Qué es? ¿Por qué conservas la forma de Freya? Para recordar lo que nos jugamos. Cambia de forma. Es perturbador. ¿A dónde vamos ahora? No lo sé. O que es que haya vigilado todos sus movimientos. ¿Y por qué sabes dónde guardaba los suministros? Tiene que estar cerca. Nunca salía de esta zona. Casi nunca. ¿A qué hay...? ¿Ah, esto está abajo? ¿Qué hay abajo? ¿Son alces? Esto está loquísimo. Bien. ¿A dónde tengo que ir aquí? ¿Son estas cosas? Comer. Ah, sí, sí, ¿está? Loki anotó actividad al sur de la torre. Pero... ¿Será esto, no? Diría yo. Busca la pintura del constructor. ¿Esta es la pintura del constructor? Por favor. O sea que... Ni siquiera... ¿Será esto? ¿Esto será la pintura del constructor? Ah, igual la pintura me tiene que llevar a algún lugar, ¿no? Ah, va a estar adentro. Es más probable. ¿Esto qué es? Comer. Ah, ya estoy al máximo. Bien, ya. Bien, esto está aquí. Bien, entonces si son con estas cosas. Con la guarida del gusano. ¿Y esto? Mimetistas. Otro engaño. El constructor pagará por esto. Oh, o sea que lo construyó con gente. Qué loco. ¿Por qué hay guardias? Hay que solos. Hay una puerta más adelante. Ayúdame a tirar. Espera. ¿Qué trajo? Vamos a hablar. Trajo gigantes para poder utilizar... Su mano de obra. ¿Qué pasa, Abby? Loki. ¿Conocías al constructor antes de encontrárnoslo en la torre de Heimdall? Que sí, lo conocía. Pero como amigos. O de oídas. ¿Lo invitaste aquí? Eh... Bueno, sí. Rescató a mi hijo en Chotunheim y accedí a traerlo aquí y ayudarlo a conseguir trabajo. Nada más. Ni un paso en falso, Loki. O daré por disuelto el pacto de sangre que me une a ti y a tu hijo. ¿Está claro? Como un cielo diáfano, Javnar. No necesitamos esto. Ok. Más ciervos. Adelante. Te cubriré las espaldas. Triste consuelo me das. Será mejor cruzar en silencio. ¿Ya? ¿Es en serio? No puedo hacer ataque sigiloso. Bien. Ah, me los voy a echar a todos de todos modos. ¿Qué rollos? ¿Y ese Puma de dónde salió? Bien, cuidado. Vamos a levantarle eso acá, sí. Me falta esta cosa. Mata a esos pibetistas. ¡Oh! Ok, es que se transforma en un montón de cosas. Bien. A ver, mi amigo, cuidado. Vamos. Bien, este es este muerto. ¿Ese es Loki? ¿Aquí? No. Ah, se transforma en... Aguar. Míralo, míralo, míralo. Ya, ya, muerto. Ya. Ok, bien, bien. Esto está complicado entonces. Se transforman en animales. Míralo, míralo que está haciendo Loki por acá. ¿Yo casi te lo echas? ¡Vámonos! Yo me lo echo, yo me lo echo. ¿Por qué correr si ya no hay nadie? ¡Oh, no! Ya le doy el caso, mi amigo. Pero bueno. A ver, nos llevamos la pintura. ¿Por dónde...? ¿Qué? 68 metros. No entiendo. Ah, ok. Tengo que salir igual, ¿no? Sí. Dije, a lo mejor me tengo que ir por otro lado. No sé, está medio raro. A ver, bien. A ver, vámonos, vámonos. A ver. Se supone que sí es por aquí, ¿no? A ver si ya no me salen locos. Espero yo que no. ¿Qué es esto? Ah, lo de las huellas y todo eso que estaba por aquí. Bien. Ahora vamos a ver entonces. Siguiendo tu consejo. Busca el modo de frustrar su plan o te convertiré a ti en su premio. ¿Qué rayos? ¿Dónde está Loki? ¿Era el conejo que iba delante de mí o qué? No lo sé, pero vamos. Y ya tragué la pintura, gente. Y no sé qué runa nos falte. Bueno, a ver qué pasa. Sobrevivisteis a mi trampa. ¡Qué decepción! Invasores de Jotunheim. Los matamos a todos. ¡Por las pelotas de Buri! ¿Lo mato ya? No necesitamos a este farsante. Completaremos la torre nosotros mismos. ¡Funciona con mi juger! Estoy unido a él a través de la magia de vuestro reino. Has corrompido nuestras aguas sagradas. Podemos matarte con motivo. Bien visto. A partir de ahora serás monarca de la posterioridad. Clarividente a toro pasado. Terminaré yo la inscripción. Constructor, quédate conmigo. El resto marchad. Uy. Algiz. Te protegerá. Ok. ¿Hacemos tú y yo, mi amigo? Y me engañaste. Ay, si se la sabe. Ay, si se la supo. Gusano sin sangre. Matarife de mi estirpe. Perjuro roba almas. No hice esta torre para guardarte de tus enemigos. La hice para encerrarte. Ya valió. ¡Oh! Ya, ya. No es cierto. Me van a matar. Me van a hacer trizas. También es de nivel 90. A ver, mínimo el 58, ¿no? Ya llegando. Tengo vida. Lanza y guadaña. ¿Por qué quiero una lanza y guadaña si no tengo eso? Eso tampoco lo necesito mucho ahora. Veneno. Veneno. Todo es de veneno aquí. Yo no quiero veneno. Necesito algo de vida. Ataque a la carrera. Pulsar RB. ¿Funcionará contra esta cosa? Para hacer un ataque. No sé si funciona del todo, ¿eh? La verdad, aquí me surgen mis dudas. Pero bueno, ¿y esto? La senda de lobo. Es que ya no más hay puras de estas. Ya no hay más de vida. Hay daño y asesinato. La senda de lobo. Necesito algo que haga daño potente. Por lo menos de ataque o algo así. Esto, daño y ataque ligero. Aturdimiento. Bueno, aturdimiento. No está mal, ¿no? ¿Y esto de qué es? Evasión. Bueno. Ya, vámonos. Ok, bien. Cuidado. Ok, no tengo muchas flechas. Con flechazos. Ok, eso no lo vi venir tampoco. Pero no pasa nada. Una. Espérate, espérate, espérate. No, tampoco, tampoco. Uf. Qué bien, vamos a correr. Es momento de correr. Es momento de correr. Bien, bien, bien. Cuidado. Una. Dos. No le di. Bien, cuidado. Creo que aquí tengo flechas. ¿Cómo que desde arriba? ¿Qué fue eso? ¿Qué? Palición. He fallado. Perdón, ¿qué? Ok, le di 52 con eso. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ah, es que me avienta. Ok, bien, bien. 58. Bien, vámonos. Me quedan tres. Bien, vamos. Ahora. Vamos. ¿En serio le di 28? Ay, no es cierto. Bueno, por lo menos ya sé. A ver, a ver, a ver. Va de nuevo. A ver, a ver, a ver, jueguito. A ver, a ver. Uy. Le tengo que dar flechas en el aire. Eso es lo que sé. Probablemente tenga que guardar mejor. Bien, ya hice esto varias veces. La verdad es que el tipo está medio complicadito. Bien, vamos a ver si me ataca. Ah, claro. Bien, cuidado. Vamos a ver. Ok, agarra esto. Ok, perfecto. Vamos a ver si le podemos dar así. Bien, cuidado. Recupérate, mi amigo. Recupérate. Ok, tengo las flechas al máximo. Necesito que me aviente. Eso no. Necesito que me haga un ataque para que me lance. Es que, de verdad, está un poco mal hecho este jefe. Ya lo he intentado un montón de veces. Bien, a ver, a ver. Bien. Pero dale. Ah, desde arriba. Bien, a ver, vámonos. Se pone que hay vida. Uf. Bien, cuidado. No sé si le puedo dar desde aquí. Qué bien. Pues ya utilicé lo de la vida, pero eso no es muy recomendable en esta parte todavía. Así que bueno. Vamos a darle así. Qué cuidado. Que ya hace eso. No tengo un montón de flechas. Bien, me lanza. Vamos a ver si no se cubre con la... Con el brazo, con la mano. No sé. Está medio ojero, pero bueno. Bien, a ver, a ver, a ver. Sale en el coco. Cuidado. Cuatro flechas. Ok, esto es vida. Todavía no. Ok, vamos a darle así. Cuidado. Hace su pisotón este. Cuidadito, cuidadito. Ahí no me da. Vamos a darle uno. Sí, en serio. Pero si ya estaba fuera de zona. Bien. Vamos a ver, mi amigo. Vamos a ver, a ver, a ver. ¿Qué traes, mi amigo, eh? Se supone que utilizo la burbuja como para aturdirlo. Pero pues igual no tengo mucho con que darle. Ya tampoco tengo mucha vida. Bien, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver si le puedo dar ahí. Perfecto. Es que lo peor es que no se aturde. O sea, cuando le das dos flechas. Bueno, dos flechas. Cuando le quitas la barra, las dos barritas que tiene arriba con las flechas. Se aturde. Y se le puede hacer un ataque rápido. Bien, cuidado. Si lo puedo dar así. Ok, bien. Y luego voy a empezar a hacer sus mugres ataques estos de aventarme. Ok, bien, tengo esto. Tenía vida, ¿no? Creo que tenía vida por algún lugar. Bien, cuidado. Ok, ya empieza a hacer estos ataques. Cuidado. A ver si le puedo hacer algo así de daño. Bien, cuidadito, cuidadito. Ok, vamos a bajarle un poco de vida así. Vamos. Esto no me había salido, eh. No sabía que se le podía hacer eso. O sea, que lo puedo atacar después de la segunda fase. ¿Dónde está? Aquí. Vamos. Cuidado. Necesito vida. Ok, perfecto. Muy bien, tengo la vidita. Vamos. Un ataquecillo. Necesito flechas. ¿Dónde están las flechas? Ahí hay flechas. Que cuidado. Cuidado. Ay, ¿en serio? Bien, no tengo flechas. Otra vez es en serio. ¡Pero déjame agarrarlas, juego! De verdad, de verdad, de verdad. Voy a caer y voy a caer muerto porque ya no tengo flechas. Vamos. Dos. Dime que ya se murió, por favor. Dime, por favor, que ya. De verdad. ¿Cuántas veces lo tuve así? No reaccionaba. Sí, una vez lo pude haber eliminado, pero como que dio un pisotono o algo y se movió también y me mató. ¿Ha muerto el Jotun? Sí, ya se murió. Gracias por su ayuda, eh. ¿Su magia ha muerto con él? ¿Te preocupa, tramposo? Uy. Loki. ¿Qué estás insinuando? ¿Estabas tras todo esto, grandísimo enredador indecoroso? ¿Qué sabrás tú del decoro, Freya? Has yacido con hombres de todos los salones de Midgard. ¿Cómo osas censurar el apetito sexual? Pero si engendraste a un lobo. No aceptaré lecciones del señor de los melindres, que se pone nervioso de pensar siquiera en romper la ley. Y antes de amenazarme con tu martillo, Thor, recuerda que sin él no serías mejor que un troll. Tan solo el doble de estúpido. Escroto purulento, henchido de la peorez del cadáver chorreante de Ymir. Ningún juramento compensa este abuso. Pero no lo quebrantarás, Abby. No puedes. Tu esfuerzo por evadir el destino hará que te estrelles con más fuerza al cumplirse. Si no tienes cuidado, podrías ser el culpable de tu propia destrucción. Uy, uy, uy. Mira esos rayos. Dejadlo en paz. Poco daño podrá hacer mientras su hijo siga cautivo. Un puñado de hierro pondría fin a sus balbuceos. ¿Y ahora qué, Fjolnir? Hemos regresado al punto de partida. El Ragnarok se acerca y estamos igual de indefensos. Podría existir una solución en Jotunheim. Magia del Huger la llaman. Iría a comprobarlo con mis propios ojos. Hasta que tengamos la soga definitiva, el hijo de Loki no puede abandonar la isla. A su tiempo será un santuario para todos los lobos. Lo cuidaré como si fuera mi propia estirpe. Dejo el reino en tus diestras manos, mi reina. Si las mías están vacías al regresar, aceptaré mi destino con los brazos abiertos. Muy bien. Les digo, llevaba con ese jefe un montón de rato, pero muchas de las veces no era porque ya no supiera cómo atacarlo, sino porque muchos de los ataques, por ejemplo, yo lanzaba un ataque, pero si yo lanzaba uno, a mí me hacía daño, pero se cancelaba. O sea, se cancelaba el mío, pero me hacía daño el de él. O sea, es un poco injusto. Digo, mínimo que también le haga daño al mío, ¿no? O sea, estaba muy raro esto. ¿Por qué vibra esto? ¿Qué rayos? El control vibra cada que camino. Eso no estaba. ¿What? A ver, ¿por qué vibra? Bien, ¿y ahora qué tengo que hacer? No sé si tenga que hacer otra cosa. ¿Cuántas habilidades tengo? ¿Dos todavía? ¿Todavía? Según yo, las había puesto antes del combate y al parecer, pues bueno, como lo reinicé varias veces, pues no me lo dejó. Según yo, era esto lo que había hecho de aturdir. Al final esto ni sirvió de nada, por más que hiciera mejoras o así, ni sirvió ni nada. Ya mejor lo derroté así. Bien, ¿esto dónde es? ¡Está bien lejos! Usa la puerta de Jotunheim. Bien, la puerta de Jotunheim debe estar hasta acá, ¿no? ¿Puedo despertar? ¿El gran final? Es que yo ya no entiendo, o sea, no entiendo qué es esta parte. O sea, ¿realmente esto es parte de la historia? Yo diría que sí, pero no sé. Está loquísimo. Está loquísimo, de verdad. Mejor hubiera seguido haciendo las misiones de asesinos. No sé en qué momento llegué a Asgard. A pelearme con gigantes azules. No sé, está medio raro, pero bueno. Pues ya estamos aquí, ¿no? Es que saca de onda este juego. O sea, primero... O sea, si Nahua va... Primero está... O sea, llegas, entras con Eivor, dices, ah, mira, es un vikingo, ¿no? Todo bien, todo normal, ¿no? Luego sales con la chica esta, ¿quién es? Laila, me parece. La doctora. Dices, oh, está pasando algo raro. Estamos aquí, ¿no? Pero luego Eivor llega y se mete al mundo. Acá de Odín y todo eso. Y saca de onda, la verdad es que saca de onda. No veo mucho la explicación del por qué está pasando todo esto. Ah, por cierto, aquí tengo algo. Oh, un cofrecillo. Una lágrima, creo. ¿Por qué vibra el mando? De verdad. ¿Dónde está esto? ¿Esto está hasta allá? ¿Cómo se baja? Eso no sé cómo se baja, pero bueno. Les digo, de verdad, ese jefe no sé. No sé si la mayoría de personas lo juegue así, nivel 90. Yo diría que sí, ¿eh? Yo diría que siempre te manda directamente con... O sea, con estas misiones. Porque, bueno, no sé si... O sea, no sé si las personas comúnmente gasten todo lo que tengan y luego hagan la misión esta de la... de la tipa esta de... Ay, no sé cómo se llama. La que te hace alucinar, ¿no? Para que vengas aquí. O sea, probablemente sea una de las primeras que haces y luego te mandan aquí a Asgard y luego tienes que derrotar esta cosa. Y... O sea, es un buen jefe y todo, pero está mal diseñado. O sea, si por lo menos los ataques funcionaran bien o cosas así, pues estaría mejor. No sé, está medio raro. Me pasaron muchas cosas, muchos buxillos. Ni siquiera se podía levantar a veces el personaje. O sea, fue casi suerte que lo hubiera ganado. O sea, está horrible. Pero bueno, vámonos. O sea, les digo, el jefe estaba bien, pero los ataques y todo, si funcionaran bien... ¡Wiz off! Estaría mejor. ¿Saben? Estaría mejor. ¿Y ahora? Ya, me quedé aquí. Parado, mira. Ni siquiera puedo entrar. ¿Y me van a regresar o qué van a hacer? ¿Qué va a pasar ahora? Claro. Si estoy entre dos mundos. Soy John Carter. No me acuerdo cómo se llamaba esa película de... Entre dos mundos. Que llegaba Marte y luego la Tierra. Esa película me gustó. Tenías poderes en Marte. Estaba Isshida. ¡Ah, ya! No, si estaba fuerte tu Merjurge, ¿eh? No me lo vuelvas a dar. Jamás. No, no, no. Tienes mejor cara. Y te brillan los ojos. Cuéntame todo lo que has visto. Eh... He estado en Asgard. La morada de los dioses. Ok. Ok, perdón, un segundo. Bien. Vamos a ponerle que veía a través de los ojos de Odín. Estuve con lo que... Se supone que es esto, ¿no? Se supone que éramos Odín. De mí por el inicio del Ragnarok. No puedo contar más. Veía a través de los ojos de Odín, ¿no? Como me dijiste. He visto todo a través de los ojos de Odín. He habitado su cuerpo. Y he vivido lo que él vivió. Ya lo entendí. Aunque era yo quien estaba en su cuerpo. Me comportaba según sus deseos. Sentía sus pensamientos como si fuesen míos. Éramos... Éramos... ¿Y qué has aprendido? Más que aprender. He sentido... He sentido todo. Sus miedos. Sus dudas. Sus amores. Sus pasiones. Increíble. ¿Qué más? Estuve con Loki. He estado con Loki. El embustero. Y nos peleábamos. Como hermanos. Pero las peleas no tardaron en enturbiarse. Me enfurecí cuando me dijo que había engendrado a un lobo. ¿Por qué te había ocultado, la verdad? Sí. Porque sabía que los lobos estaban prohibidos en Asgard. Ignoró mis órdenes. Tal vez ese fuera el propósito de tu visión. Superar un miedo interno y hallar el perdón en tu corazón. Quizá. Pero antes de que terminase la visión, un gran propósito se apoderó de mí. Pude ver un viaje a Jotunheim. Y luego... Me desperté. Qué interesante. ¿Había algo más? Eh... Sí. También por el inicio del Ragnarok. Escuché un aviso profético del Ragnarok. La destrucción del mundo y el fin de los tiempos. Y las Nornas me advirtieron del gran lobo Fenrir. Que deseaba mi sangre. Uy. Pero había algo más. Esperanza. No temía la llegada del cataclismo. Quizá esta parte de tu visión inspire valentía. Realmente te han acariciado los dioses. ¿Algo más? Es... Ya. Es todo. No había nada más. Nada que sea importante. El sueño se ha desvanecido. Eivor. Jamás había oído unas visiones como las tuyas. Déjame sola ahora. Tengo que pensar en lo que me has contado. Claro. ¿Cómo interpreta eso? Técnicamente estamos viviendo la vida de alguien más. Técnicamente estamos en otro mundo. Les digo. Esta era la que me sacaba de onda. Porque no le decía en Odin directamente. Decía esto. No, 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 no. Ya no. No, no, no veo ese Lixir ya. Ya. Eso. Eso. Está loquísimo. No sé si tengo que hacer más misiones. No sé qué tengo que hacer. Porque creo que tengo que buscar muchas cosas. A ver. No sé qué más hacer. Creo que me queda tiempo. Realmente porque. O sea. Llevo como una hora grabando. Pero porque repetí muchas veces la pelea del otro loco. O sea. Tenía que entenderle para poder derrotarlo. Pero les digo. Muchas de las veces. Aunque ya la entendía y sabía lo que hacer. No me salían los ataques. O me llovía sobremojado. Primero me aventaba para arriba. Y luego caía. Y me aventaba un rayo. Y o sea. Estaba loquísimo ese tipo. O aunque estuviera atrás de él. Y lo golpeara. Porque se supone que no me da el pisotón de frente. De todos modos me hacía daño. Entonces. Pasaba en esa clase de situaciones. ¿Qué nivel es este? Nivel 90. Vamos a matarlo hombre. Vamos a matarlo. No, pero no hay otro. Bien. Yo creo que mejor selecciono otra misión. ¿Esto qué es? Tiene explorar el primer conjunto de sueños. Y es hora de aventarse en el siguiente. Recoge plantas. No, 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 no. Ahora no. Encuentro todas las páginas del códice. Esto. Tengo que hablar con él, ¿no? No, no, no. Esto es otra cosa. O sea. Es que tengo un montón de misiones aquí. Esto. Destruir la orden. Devuelve los medallones. Ah, ok. Bien, bien, bien. Le tengo que entregar unos medallones a este tipo. A ver. Es que ya de verdad las misiones aquí, no sé qué onda, pero tengo que subir de nivel bastante. Pero demasiado, ¿eh? Entregar unos medallones. Quédate esto. Hará más falta para tu causa que en mi bolsa. Me llena de alegría quitarte esto de encima. Como muestra de mi gratitud. Quiero darte esto. Y me da una actitud. Lo estás haciendo bien, pero puedes conseguir más. Entregar medallones de la orden 6. ¿Qué haces aquí? ¿Qué era lo que hacías aquí? Cuando elimines a un miembro de la orden de los antiguos, tráeme su medallón. Así podré llevar la cuenta de los que quedan vivos. No, pues si quieres mejor tú ve y elimínalos y yo hago las cuentas, ¿no? Ah, mira, ya son tres. Más fácil, ¿lo creen? Ve en paz. Digo, así ya nomás espero que venga este tipo. ¿Y cuántos me traes? Ah, cuatro. Ah, mira, pues ya se murieron cuatro. No. Fácil. Elemento decorativo. Bien, a ver, entonces. Ya le entregué unos medallones a este tipo. Pero ¿cuántas misiones más hay? Destruir la orden aún más profundo. Es que esto yo... Yo no quiero volver ahí todavía. Luego alcanza el nivel 4 del asentamiento. ¿Tengo para hacer eso? Digo, no sé si haya más de estas cosas. A ver, esto. Se supone que esto lo puedo mejorar. La pescadería. ¿Tú no te la mejoro? A ver, ¿dónde está esto? ¿Dónde está tú? Esto para mejorarte, para interactuar. Sí tengo, ¿no? Sí, vámonos. Ahí está. Fácil. Pero no sé cuánto me falten para el nivel 4. Dividicio completado. Ok. Ah, me faltan otras tres. Gracias por todo, Eivor. Ya tenemos una pescadería. ¿Eres tú quien está a cargo? En realidad es mi abuelo. Pero dice que la mejor manera de aprender a ser responsable es trabajando. Además, entre tú y yo. A mí se me da mejor. Tengo más don de gentes que él, ¿me entiendes? Sí. Me alegra contar contigo. Con vosotros. Ok, bien. Encuentra y mata a los miembros de la orden. Pero esto ya no. Un río por saquear habla con Edis en los barricones del asentamiento para reclutar a tu lugar teniente. ¿Y esto? ¿Cuál es? ¿Es esta? A ver, ¿esta qué? Un río por saquear. ¿Es esta? A ver. Es que hay un montón de misiones. Los guerreros ya tienen un sitio donde entrenar y descansar. Y no está nada mal. Cuando se corra la voz serán muchos los Joms vikingos que quieran luchar a nuestro lado. Hablando de eso, hay varios saqueadores que arden en deseos de ser tu mano derecha. Deberías elegir a uno. Bueno, yo lo elijo. Cambiar aspecto. ¿Qué aspecto le pondré? Cambiar género. ¡Ay! ¡Órale, esta bien alta! A ver, una más o menos. Que se vea fuerte. No hay una robusta. Esto. Esto se ve súper robusta. Pero no puedo regresar. Echale, ya no puedo regresar. Esta también, ¿eh? La valerosa. Se oye bien, se oye bien. ¿No le puedo equipar algo más? Ah, le puedo equipar cosas mías. Equiparla. Vamos a dejarla acá con buenas cosas, ¿no? ¡Qué pucha! Esto. No, mejor le dejamos la que traía bien. Vamos a dejarle este. ¡Ay! Como asesina, ¿no? O así. No sé. De asesina está bien, ¿no? No se ve mal. Un buen arco. Creo que ya tiene un buen arco. Vamos a dejarle esta. Una pica. Perfecto. No sé si con una eficacia muy buena. Bueno, está alta. Entonces, yo creo que sí. Bien. Este, un buen equipo. Un buen casco. Pero... ¿Ya está? ¡Oh! Eso se ve genial. Bien. Y... Digo, trae cubraucas, ¿no? Ah, y esto ya se lo había puesto, ¿no? Esto. Esto de aquí. Vamos a ponerle otra cosa. Y listo. Bien. Ahora sí. ¿Y cómo... ¿Cómo la elijo? ¿Asignar? Sí. Bien, ya tengo a alguien. Ok. Hola. La valerosa. Mira nada más. No está nada mal, ¿eh? Bien. Vamos a ver qué pasa. ¿No dice nada? Pensé que tendría voz, pero no. Al parecer, no. En fin, no sé con qué vamos a continuar. Voy a tener que organizar todo porque faltan muchas misiones y tengo que hacer muchas secundarias seguramente. Pero bueno, muchísimas gracias si lo están viendo. Sean un like, compártanos, suscriban, se los agradecería muchísimo. Así que pues, hasta la próxima. Gracias, chicos.